Lo graficaremos, para ello vamos a tabular y siempre se empieza con 0, o sea, cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale y? Sería 4 por 0, 0, y sería 0. Ahora, cualquier otro valor, pero más fácil con el 1, a ver, cuando x es igual a 1, 4 por 1, 4, así que y 4. Ahora ubicamos, 0, 0 siempre está acá en el origen, ahora 1, 4, o sea, en x1 y en y4, x1, por eso acá en la parte positiva, y es 4 positivo, así que también acá en la parte positiva. Este sería el punto, porque está en la dirección de ambos, así que solamente lo unimos con una recta, porque son solamente dos puntos, y listo, este es el gráfico. Gracias.